Acá tenemos un ejemplo de hacer una compostera casera con una caja de madera, esta cajita puede servir, y mire le he puesto cartón a los costados para que no se salga la tierra o lo que sea que le ponemos al abono, pero le echo huequitos, hay huequitos a los costados con una lapicera, con un clavito, con lo que resulte más fácil y es más fácil hacer el huequito por afuera, sosteniendo así, ven, sosteniendo así, es más fácil si lo hacemos por el lado de adentro, como que cuesta un poco más y bueno, por abajo también le hicimos huequito, lo mostré, ahí tenemos huequito y por adentro, ahora como está de noche, no lo voy a mostrar, no se ve nada y luego tengo una lámpara acá, una lámpara que no me alumbra porque está para abajo así que bueno, les vamos a mostrar, pero de cualquier manera, esto el cartoncito que le pusimos a los costados, ven, le hemos hecho huequitos quieren ver más cerca, ahí tiene huequitos, ven, para que entre aire aunque a veces yo le he hecho, les digo una cosa, yo lo he hecho sin huequitos ya ni me acuerdo como lo hice una vez y los bichitos se las rebuscan para respirar si es por el oxígeno, si es por el aire, se las rebuscan lo que sí no hay que olvidarse es de hacer los huequitos abajo no, ahora no se puede, pero tiene un cartón abajo que no es nada del otro mundo es poner un cartón abajo y hacerle huequitos abajo, eso sí, no hay que olvidarse para que el agua salga, la humedad que hay en exceso y también por ahí respiran los bichitos o sea, yo he visto otros videos que muestran como gusanitos, que se lombrices yo les digo que yo en el abono que he hecho he visto otros bichitos que alguien me cuente que bichitos son, pero a mí me encantan esos bichitos son, no sé, como una especie de... el otro día lo tenía todos afuera, pero son como una especie de... no, no voy a decir 100 pies porque la verdad que no sé mucho de bichitos pero son otros bichitos, no son lombrices así que... y saben que dicen que no hay que ponerle mucho limón que se yo, mucho limón, que más decían que he visto que dicen que no hay que ponerle mucho limón bueno, no me acuerdo que decían, pero les... ah, el choclo les encanta, los bichitos esos que les digo yo les encanta el choclo, los he visto porque una vez no se me venía ni mosca ni nada y los dejaba a la interperie, pero no la hagan así como lo hice yo porque no sé por qué no se venían ahí los bichitos, pero si no se le van a venir las mosquitas vamos a ver, siempre echenle arriba de la mezcla de verduras, todo eso restos de comida, incluso cocinada, la cáscara de los zapallos, cocinada, etcétera, etcétera siempre póngale tierrita, tierrita, algo para que no se vengan los mosquitos, los bichitos o sea, no mosquitos, sino mosquitas chiquitas, bichitos chiquitos que andan volando por ahí bueno, la cuestión es que había puesto choclo y estaban todos alrededor del choclito, como diciendo qué rico choclito, qué rico choclito, o sea, alrededor del mar lo vendría a ser y también, este, qué otra cosa, el limón el limón les gusta, o sea, no vayan a ponerle en exceso porque yo he visto en otro video que dicen, no le veo mucho limón por la siden, no sé qué cosa decían pero pónganle limoncito porque les digo que les encanta también a los bichitos, por lo menos que yo vi que me hicieron el abono que bastante se hacen, bastante cantidad de bichitos eso y no son gusanos esos que dicen, lombrices que le dicen son otra forma tienen esos bichitos y les gusta un limoncito por ahí, dos limoncitos les gusta el limón, pero tampoco en exceso, por supuesto ustedes verán cómo les gusta es gracioso, había un montorazo de verduras de todas las clases de cosas y los bichitos prendidos al limoncito o sea, se les saca el jugo y al resto y también alrededor del marlo era gracioso verlo todos los bichitos prendidos como chupando la teta les encanta, se ve y claro, a mí también me gusta el choclo ¿a qué no les gusta el choclo? ellos también dicen, viva la pepa estaban chechos con el choclo o sea, con el marlo, porque se ve que le quedaba choclito le quedaban los granitos, le quedaban siempre un poquito así que bueno, esta es otra forma a ver qué más les puedo mostrar bueno, de acá no se ve nada hay que poner el cartoncito como para que tape eso esos huecos ustedes vayan acomodando a medida que se pueda tampoco es que le van a poner todos los cartones de una sola vez si ustedes tienen tierra o qué sé yo algo que tienen ya de entrada para sostener ya tienen que ponerle los cartones pero si no tienen si no tienen nada, bueno, lo van a ir acomodando a medida que van teniendo algo así que bueno, más a ver, de este otro lado les mostramos opa les vamos a mostrar de este lado a ver si se ve espere que se me cae es lo mismo lo mismo que ya les mostré pero con a ver vamos a mostrar así para que se vea bien porque yo la veo a ver si se ven los huequitos ahí se ven los huequitos en este también tiene huequitos ¿qué dice ahí? ah, no, no ahí también tiene huequitos ¿ves? así que ya saben se puede hacerlo más bien con una caja de madera y de paso tiran por ejemplo esta caja estaba hecha bolsa por eso digo yo lo voy a hacer porque tenía una una caja de madera que estaba que no la usaba y era ¿para qué la puedo usar? para hacer abono y tenía esta caja que estaba ya hecha bolsa que hecha bolsa estaba para tirar entonces digo bueno la vamos a aprovechar esta ¿qué es lo que estaba? estaba orinada por los pichichitos ¿qué más? masticada por los cachorritos o sea y era para tirarla y digo bueno ay qué bronca tirar mugre 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 pero después uno dice bueno ahora va a servir para algo ¿ven? entonces eso se llama reciclar reciclar porque todo esto también es contaminación después si lo tiramos y va a servir para hacer abono así que bueno espero que les haya gustado los videos y que pongan me gusta que se suscriban al canal si no lo han hecho que compartan y un saludo especial como siempre a los que ya están suscriptos chao chao